El Machito, puede bailarlo, eh Bueno, gallero, bienvenido, buenas tardes Bueno, bueno, ni gozar Eso va Bueno, no Tú no hay una tirana y muy machito De Machito no tienes na' Tú no hay una tirana y muy gallito De muy gallito no tienes na' Tú no hay una tirana y pelonero Y de pelonero no tienes na' Tú no hay una tirana y macho men Y de macho men no tienes na' Tú no hay una tirana y mujeriego Y de mujeriego no tienes na' Tú no hay una tirana y hombrecito Y de hombrecito no tienes na' Eres un maladocito Que a donde quiera que vaya Van diciendo que eres un machito El machito, el machito 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 El machito